Música La mamá de Enrique Blanco hasta el mundo le decía La mamá de Enrique Blanco hasta el mundo le decía Que mientras estuviera viva, Enrique no se moría Que mientras estuviera viva, Enrique no se moría ¡Uepa! ¡Legro papi! Bueno, Arsenio Bourdieu Música Cuando Enrique Blanco se prepara la gama Cuando Enrique Blanco se prepara la gama Y ella lo bajaron como una paloma Y ella lo bajaron como una paloma Y como una paloma Y ella lo bajaron ¡Ey! ¡Corpechu! ¡Vive el pechu! ¡Lomocionero! ¡Punto! ¡Vamos! ¡Vamos, rubia! ¡Ajá! ¡Vamos, rubia! 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 Él se dejó matar, yo nunca como que Por mi rique blanca, no mato Trujillo Y que rique blanca, no mato Trujillo Mentira la gente, que se mato el mismo Mentira la gente, que se mato el mismo Mentira la gente Y que se mato el mismo A ver si querido enyuntado Y afinado Díganla ¡Misionada! Mi muchacho Se le agradecen los aplausos, gracias 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 Gracias